También una empresa importante aquí en este evento de Magno Internacional de Borregos pues es Capsa, los productos caporal, una empresa que dignamente aquí nuestro buen amigo ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu presencia? Luis Francisco Santes, Luis Francisco, venimos haciendo presencia aquí en el evento borreguero una vez más para estar cerca de lo que es el mercado de ovino cultura El productor necesita este tipo de asesorías de gente que venga y haga presencia y tus productos se ve que, bueno nos diste un espacio porque había mucha gente aquí realmente pues viendo todos los productos Sí, efectivamente como dices, o sea prácticamente el productor necesita de sistemas de identificación ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la línea de arete, en este caso son aretes brasileños manejamos ahora sí que la parte económica y la parte plus también necesita otra herramienta para lo que es el pastoreo intensivo que son las cercas eléctricas, estos proceden de Argentina, en este caso es Picana La línea de, en este caso de otra marca cerca eléctrica que es Stifix, que es neozelandesa Entonces pues básicamente son los productos que necesita el ganadero o vinocultor para lo que es la identificación de, en este caso de su ganado y como el uso del cerco eléctrico es dividir, concentrar y rotar Muy bien, pues nos has explicado en un corto plazo realmente la importancia amigos de que sus borregos pues tengan un sistema como en CAPSA lo están ofreciendo de identificación, el cuidado que no se salgan los borregitos para todos lados y que anden comiendo con el vecino o se pierdan y en un momento dado pues tener un control más adecuado Por eso, si usted quiere tener buenos números, acuda a CAPSA y él, el experto, le dirá qué hacer para hacerlo mejor Gracias Muchas gracias Muy amable Que estén muy bien, eh